El INETER informó que en las regiones norte y central se esperan lluvias de ligeras a moderadas y la posibilidad de que haya tormentas eléctricas. Queríamos comunicarle que continuamos con influencias de bajas presiones en Nicaragua. La área de baja presión se mantiene siempre al sur oeste del mar Caribe y ocasiona que humedad vaya entrando de manera continua para el territorio provocando lluvias. Esta semana estaremos con influencia de una línea frontal que seguramente estará afectándonos a mediados de la semana y esto provocará que esta baja presión de la cual hablamos se mantenga sobre el territorio. De tal manera que estaremos hoy lunes y seguramente hasta el día miércoles teniendo algunas lluvias. En varias partes de las regiones del Caribe Norte, el Caribe Sur, de manera aislada sobre las zonas montañosas en el norte y aisladamente podrían presentarse acá en el Pacífico ya hacia horas de la tarde y al finalizar la tarde y la noche. Estas lluvias podrían ser de carácter ligera a moderada para las zonas del Caribe y al interior del territorio estas lluvias podrán mantenerse de débiles a ligeras. Los vientos podrían estarse acelerando hacia el día miércoles producto del paso de esta nueva línea frontal por el territorio y así es que estará ocasionando algún oleaje ligeramente alto para las zonas del Caribe. Mientras tanto, las zonas del Pacífico se mantendrán bajo condiciones normales para la navegación aérea y marítima. Las temperaturas máximas estarán oscilando de 34 a 35 grados con mañanas particularmente calurosas acá en las regiones del Caribe mientras el resto del territorio pues el día se mantendrán frescos producto del ingreso de la humedad y la nubosidad que estará provocando esta humedad sobre estos territorios. Las temperaturas mínimas en casi todo el territorio nacional estarán de 20 a 21 grados exceptuando las regiones más norte y más altas del país donde podremos tener temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados. Para Noticias 12, Gloria Campos.